y lo que vamos a necesitar para limpiar nuestra cadena lo primero que yo utilizo pues es esto afluja todo multiusos pueden usar también un WD40 en este caso pues yo no encontré WD40 ya se me acabó el otro que tenía y pues voy a usar este que sirve para lo mismo por aquí en la etiqueta nos da la descripción que dice liberando la adherencia por óxido polvo en este caso pues lo que queremos quitar es pues toda la rebaba que nos queda ahí de las veces pasadas tenemos lubricante para cadena hay varias marcas pues ahora sí que el que ustedes encuentren en este caso yo estoy usando un Acron la verdad pues me ha salido muy bueno me rinde lo regular que son 500, 400 kilómetros que es lo que se recomienda para cada cambio de o más bien cada lubricación de la cadena vamos a emplear un cepillo así bueno un par de cepillos así de esta manera esto para que para poner aquí en medio la cadena y pues que las cuerdas de los de los cepillos nos ayuden a limpiarlo muy sencillo de no importa la marca lo que sea no este trapito para limpiar la cadena después de haber utilizado el cepillo y algo fundamental en nuestra dominar 400 pues es esto un gato un gato hidráulico por qué porque pues no tiene parador central aquí pero lo primero que vamos a hacer es levantar nuestra motocicleta se levanta de dónde de aquí de esta parte aquí lo vamos a apoyar y vamos a levantarla para que para que para que esta llanta trasera nos quede libre y podamos pues limpiar y lubricar nuestra cadena aquí está apoyada en el escape y la rueda ya gira libremente lo siguiente es localizar todas las cadenas bien marcadas entonces en este caso pues mi cadena como pueden ver aquí está marcada aquí está la manchita entonces esa va a ser nuestra referencia para saber pues ahora es que cuántas vueltas le vamos a dar no este es importante poner algo aquí abajo porque si ustedes están en el piso pues todo el aceite y todo lo mugroso que tiene la cadena les va a caer acá abajo yo por eso lo hago aquí en pasto para que todo lo mugroso pues me caiga aquí entonces lo que consiguió es aplicar el limpiador en la parte de aquí de en medio vamos a dar unas dos vueltas esta es nuestra referencia recuerden unas dos vueltas por aquí lo vamos a echar también por la parte de aquí y por la parte de acá adentro para que quede pues bien limpiecito no lo siguiente que vamos a hacer es colocar la cadena que en medio de esto de qué manera aquí así nos da igual unas dos vueltas recuerden siempre hacerlo con la moto apagada ustedes le van a dar vueltas con su manita aquí ya le dimos nuestros dos vueltas ahora lo vamos a colocar de manera vertical que nos abrace de esta manera igual vamos a dar unas dos vueltas después de haber empleado los cepillos yo lo que hago es darle otra pasadita con este para que para que todo lo que ya le limpiamos con el cepillo pues se le se le termina de caer vamos a dejar que se escurra un poquito como pueden ver ya esta goteando ya esta tirando todo lo malo que tenía ahorita lo que también pueden aprovechar una vez para limpiar su sprocket igual de esta manera con el cepillo lo vamos a colocar lo vamos a abrir y lo vamos a poner aquí que agarre la llanta pues ahora si vamos a hacer el trapito igual igual que el cepillo lo vamos a colocar aquí lo vamos a sujetar de esta manera hay que tener cuidado con el sprocket a esta distancia está bien y lo vamos a abrazar de esta manera para poder limpiarla y listo lo podrán ver pues si estaba como grosita mi cadena vean quedó limpiecita vamos a darle igual una limpiadita aquí al sprocket con el mismo trapo teniendo cuidado pues de no machucarnos los dedos no ya quedó limpiecita pueden ver un piecito vean que diferencia aquí esta nuestra marca que les comentaba nuestra referencia la cadenita esta limpia no que falta ahora es el último paso echarle el lubricante de igual manera pues le vamos a echar aquí unas dos vueltas por el medio aquí en la parte exterior le vamos a echar una vuelta y en la parte interior otra vuelta en este caso para la dominar hay que tener cuidado porque tiene los famosísimos o-rings que es la unión que existe pues entre eslabón y eslabón es un plastiquito no entonces hay que tener cuidado con que tipo de cita le ponemos porque se pueden dañar para finalizar pues le vamos a echar este dos vueltas no se nos ope de nuevo eslabón y eslabón y eslabón que tanto que tanto el que tanto el aterrá y el aterrá Listo, pues ahí ya quedó nuestra referencia, nada más pues vamos a darle unas vueltecitas para que junto con el sprocket pues también se lubrique, ahí ya quedó, y algo importante pues hay que dejarla escurrir un poquito, porque aquí nos va a empezar a gotear todo el exceso que tiene del lubricante, ya quedó limpio nuestra sprocket, nuestra cadena ya quedó lubricada y les sugiero cada 400, 500 kilómetros según pues las condiciones en las que anden, si está lluvioso, si hay mucha arena, pues cada 400 y son climas pues normales, cada 500, 500, 600, ustedes mismos se van a ir dando cuenta, aquí en la misma cadenita, pues si ya lo necesita o si no, aquí este, a mi me gusta ver pues, aquí se alcanza a ver, a ver si se se alcanza a ver, la lubricación, como se va levantando este, la viscosidad del, miren ahí se alcanza a observar, esa viscosidad, pues es que está bien lubricada no, y pues sería, sería todo, su buen amigo servidor siempre confiable, Ruiz Gracias. 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 Gracias.